19.55 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la puerta de la municipalidad de Patagones vemos que aquí están ¿cómo andan? ¿y hubo arreglo o no hubo arreglo? ¿están sentados ahí, todavía negociando? sí, están negociando todavía empezamos a llamar a los periodistas porque nos quieren dar azote, mapuchito apareciste primero, sos un capo, cuando sea grande creces como vos yo no sé si vos no sos más viejo que yo, no tengas el pendejo subí, subí, mapuchito, pedí permiso nomás mapuchito pasa, siempre di permiso, se la banca mapuchito se la banca hola 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 bueno, estamos ingresando al palacio municipal, estamos en vivo hola muy bien ¿cómo andan? ¿están negociando todavía? sí, acá estamos, acá estamos creemos que vamos a ganar esta batalla pero bueno ¿cuántas horas ya de negociación? ¿desde las nueve? ¿desde las nueve de la mañana? ajá ¿las ocho? con varios cuartos intermedio sí y en el último nos querían dar menos de lo que nosotros pedíamos ¿y ahora están reunidos en este momento? ahora todavía están reunidos no sabemos lo que pasa todavía pero bueno queremos que sea buena noticia decían que había mandado la infantería de Bahía Blanca y bueno nosotros creemos que somos los empleados de Sara creo que él no va a ser tan hijo de mil de mandarlo a la infantería para que nos caguen a palo nosotros que somos los empleados ¿y si le piden que desalojen? pero como nosotros estamos todos unidos estamos todos unidos porque estamos peleando por nuestro bolsillo por nuestra familia para alimentar porque no ganamos nada gracias a Dios y él lo sabe bien y él no se tiene que olvidar que cuando era concejal estuvo acá en una lucha que estábamos nosotros cuando estaba Cureti el intendente y nos dijo ustedes no ganan nada muchachos ¿y ahora por qué hace esto con nosotros? no tiene que hacer eso los ponen los milicos la gente hablamos con la gente porque nosotros no somos ninguno delincuente nosotros venimos a pelear y no hicimos todo el quilombo que hicimos después ¿por qué? porque nos hizo la contra ¿por qué no dan la cara? ¿por qué no vienen y hablan? si nosotros somos los empleados nosotros somos los que llevamos la gestión adelante a él no tiene que ser tan cara dura así no va a ganar en la próxima elección porque los municipales seguro que no lo vamos a votar y se lo digo yo Rodríguez yo no le tengo miedo no tengo miedo de que me echen no le tengo miedo a nada que haga lo que quiera conmigo si quiere después porque yo estoy peleando por mi bolsillo por mi familia por mis compañeros que estamos todos acá ¿eh? ¿quién está llevando adelante la negociación? ¿qué gremio ahora? los tres los tres gremios los tres gremios están y no es la primera lucha que tenemos tenemos varias nosotros acá varias ¿por qué creen que se trabó tanto ahora en esta oportunidad? y porque ellos se ponen duro se ponen en duro se ponen en duro y nos quieren dar en cuta cuando nosotros nos terminan de dar en cuta la inflación nos comió de vuelta y no nos sirve a nosotros eso ¿eh? no es así pero bueno ojalá la ganemos ojalá bueno seguimos recorriendo estamos acá en vivo Mapuchitos desde el interior del municipio ¿eh? ¿cómo andan? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no es así no es así no es así ¿se van a quedar toda la noche? sí nos tenemos que quedar toda la noche en el horario por medio así nos quedaremos la lucha de los trabajadores unidos nunca será vencido así que acá estaremos hasta que le den la plata que corresponde a los trabajadores yo no pertenezco a ningún gremio y lucho por mis derechos son mis derechos tener una buena vida una buena calidad de vida para eso trabajo de 7 a 1 de la tarde todos los días ¿en qué lugar trabajos? van a ser 20 años que estoy ¿en qué lugar? yo en el hospital en el SIC y con problemas de discapacidad porque estuve en un accidente y me quebré toda la cara y estoy trabajando y me lo lucho todos los días hay veces me levanto con dolor igual voy a trabajar y quiero cobrar un sueldo digno para que mi hijo no ande con los hijos afuera como tiene que hablar es una vergüenza lo que nos están pagando acá los trabajadores que pusieron la cara que pusieron el cuerpo que pusieron todo para la pandemia ahora el señor intendente se cagan en esos compañeros que estuvieron al frente de la lucha en toda la pandemia la migaja que sea para los funcionarios no para los trabajadores que acá el señor intendente venga de la cara con los trabajadores y que le diga por qué le paga migaja eso no es todo digno y que la ventería es vergonzoso que el señor intendente esté diciendo que va a mandar a reprimir a los trabajadores lo que le hace la gestión día a día no tienen vergüenza así quieren ganar las elecciones cara dura usted de qué parte del municipio es usted de trabajar yo soy la secretaria de Gremial de Olavarría y venimos a acompañar a los compañeros y estamos más miseria nosotros vamos a ir hasta que los compañeros tengan su aumento de digno más miseria las migajas de aquí del intendente para la galletita vamos muchachos hoy nos quedamos a dormir acá nos quedamos a dormir acá hasta que no nos desparen nos quedamos acá y hasta hoy mañana los días que sea necesario nos quedamos acá muchachos por más policía que vengan nos quedamos acá no nos movemos a la policía no le tenemos miedo porque ellos también son trabajadores ellos tampoco quieren reprimir a los trabajadores tienen más derechos que nosotros es verdad nos quieren pegar ¿no? hay que poner una puta de gracias hay una ley un convenio colectivo de trabajo que apoya que cubra a todos los trabajadores entonces que el intendente se ponga a leer el convenio colectivo de trabajo que se ponga a leer la ley de los trabajadores y que le den los derechos como corresponde ¿quiénes están participando de la reunión adentro? los tres de Río gracias por venir Mapuchito no te vayas Mapuchito porque no van a pegar no te vayas Mapuchito porque no van a pegar no te vayas Mapuchito te vayas Mapuchito te vayas por parte de los tres Mapuchito bueno seguimos en vivo desde la municipalidad ¿se van a quedar acá toda la noche? vamos a quedar acá no puede ser que la municipal haga más obra detrás que en la casa es una vergüenza tenemos más de trabajo que en la casa vamos a Mapuchito que es la única prensa que está acá vamos vamos los trabajadores nunca pierden la lucha la lucha que se pierde la que se abandona y acá que hay gente de el corralón y de salud de corralón de salud ahora pobre el corralón que de salud ajá claro y qué pasa con los del edificio central y eso no y lo de acá lo de la municipalidad te miran te miran como sapo otra cosa y sacan fotos y lo más lindo que ellos van a ganar lo mismo que nosotros estamos peleando lo van a ganar ellos pero bueno nosotros somos los negros los negros de corralón y bueno con la gente que acompaña pero esta vez esta vez nos pusimos fuerte y vamos a seguir más fuerte no nos vamos a quedar no puede ser que ellos siempre quieran hacer lo que quieran con nosotros ¿no ves? que terminó seguir echando mal con los fondos terminó terminó ahora nosotros vamos tomar decisión en esta lucha estamos más unidos en esta lucha vamos todos con la lucha de los trabajadores por un salario más digno y salir de esta miseria de esta inflación que uno está pero llevando por el piso estamos bajo la línea de indigencia ya porque ya la línea pobreza la perdimos hace rato ya a partir de hoy ya se terminó en el negocio de ellos lo hacían ellos hoy más hoy a partir de hoy mandamos nosotros ¿cuántos es que están reunidos ahora? de la sala de la sala digamos que se extiende mucho la reunión la verdad que los números son tan difíciles de sacar no si lo vieron de la tarde de la tarde tuvieron un paseo de número ellos pero bueno acá estamos nosotros pero lo raro que con la calculadora a la mañana le daba 30 mil y ahora le dio 20 si raro de 400 millones que tienen de presupuesto para los trabajadores municipales que ni saben el presupuesto que tienen porque creen que tienen otro presupuesto ¿vos de qué parte sos del municipio? de Olavarría ¿cuánta gente de Olavarría vino? cuatro venimos a apoyar a los compañeros acá de Patagones que ustedes están del clima que están intervenidos estamos ayudándolos no es una intervención es un acompañamiento ¿cómo se llama? ¿cuál es la figura que tiene el gremio? el gremio nuestro José Salvador Estupia no sé con él hablé esta mañana pero te digo que no están intervenidos ¿qué es un acompañamiento? es un acompañamiento no es una intervención porque ellos saben defenderse solos también pero necesitan un apoyo ese es el gremio que manejaba Martínez exactamente es lo que dicen ellos yo lo conozco por historia Martínez ahora es delegado municipal del actual intendente desconozco bueno yo te digo es delegado municipal del actual intendente en el condo ah un traidor perdón en la visa 7 de marzo un traidor un traidor si estuvo tendría que estar acá con los compañeros si fue secretario general tendría que estar acá con los compañeros porque le metió la mano en el bolsillo también siempre y se cagó en los compañeros bueno por eso a partir de que Martínez no está lo que tiene ese gremio es una intervención si ponerle que es una intervención vamos a poner intervención para ponerle un nombre es la figura legal digamos es la figura legal claro exactamente pero ellos están armándose solos solamente venimos a dar el apoyo de Olavarría y de la Pesimubo de la provincia ¿y cuándo habrá elecciones para normalizar el gremio? y eso se va a ver después que se arregle esto una vez que se arregle el conflicto pero hace bastante que está en esta condición también el gremio si por eso hay que acomodar el gremio hay que juntarlos no dividirlos juntar las aguas no importa que el sindicato corresponda son todos municipales y todos compañeros y todos le meten la mano en el bolsillo tanto de Sollén como de Asem como de Ate que no tendría que estar acá Ate tampoco pero bueno porque esto es una pelea municipal no estatal ¿por qué Ate no debería estar? porque Ate pertenece al estado pertenece a la provincia o nación no pertenece a municipio pero ellos tienen trabajadores municipales afiliados claro tienen trabajadores afiliados municipales que en realidad los tienen agarrados del bolsillo porque les dan préstamo por un lado la municipalidad les paga y por el otro lado se los sacan con los préstamos bueno el gremio de Martínez también hace lo mismo exactamente por eso los tienen agarrados con eso siempre lo mismo y nunca le dieron algo verdadero al bolsillo como corresponde bueno también hay otro gremio municipal que además del de Martínez también quien era su secretario general ahora está en servicios urbanos también todos traidores todos arreglaron tendrían que estar acá con los compañeros pero no están le digo esto a ustedes que son de acá le digo esto al muchacho para que sepa que estamos informados de lo que pasa algo me ha contado pero bueno los conozco a todos no bueno por eso nosotros como conocemos ponemos todas las cartas sobre la mesa perfecto parece barro así como mostramos lo que está pasando acá también hay que saber que el gremio está intervenido y que se visibilice que se ponga que tome conciencia también fundamentalmente los políticos de turno bueno todo la sociedad también la sociedad también por ahí están molestos los vecinos porque hay ruido porque hay humo pero bueno gracias a ellos tienen la ciudad limpia tienen el pasto cortito pueden salir por las calles que están arregladas ahora es diferente porque ahora están los tres y es medio junto claro los tres tiran para el mismo lugar y eso es muy importante que los tres estén de acuerdo y bueno así es mejor pelear pero bueno hay que pelear con nuestro bolsillo no queda otra y acá estamos firmes duchando por nuestro salario con otro sueldo digno para los muchachos empleados municipales no puede ser una cosa es el sector trabajador y a veces trae la representación gremial no? si pero acá no depende los gremios acá dependemos nosotros mismos seguro más allá que los tres gremios están reunidos ahí pero los que más están al frente somos los empleados es una reunión institucional lo que hicimos hoy fue todo gracias a los empleados entrar acá adentro logramos todo unidos estando acá adentro fue todo el empleado municipal y así vamos a lograr muchas cosas nosotros estando unidos y a partir de hoy acá adelante vamos a lograr muchas cosas ¿cuánto hace que trabaja en el municipio usted? yo hace 14 años estoy y 10 años en planta yo hace 24 años con un básico de 21 mil pesos vos fijate si no es una vergüenza vos fijate si no podemos estar peleando por un aumento acá con un básico de 20 y hay gente que tiene 33, 34 años de servicio y tienen un básico de 24 24 mil pesos tú una vida trabajando en la municipalidad ¿para qué? y cuando se jubilan se jubilan la jornada ¿y eso por las sumas del negro? sí pero bueno hoy lo que más necesitamos es el plátano en el sillo porque la inflación está subiendo y más si vosotros lo suben a los quiegos básicos los que van a cobrar van a ser los que están acá arriba ellos también lo van a cobrar entonces nosotros lo agarramos queremos plata en negro después bueno si lo quieren enreglar en cota en el básico no importa nosotros queremos plata en negro ¿y tiene herida hasta cuánto se estira esto o no? y si no se arregla hoy no sé hasta la próxima semana seguro si no se arregla hoy dormimos acá en la municipalidad bueno esto es lo que está ocurriendo ahora Mapuchito en vivo desde la municipalidad de Patagones y si no se arregla hoy no se arregla hay einmal 5 grados un cuadrillo un metro un metro bueno bueno, esto es lo que está aconteciendo ahora veinte, trece minutos en los alrededores de la plaza siete de marzo aquí en el palacio municipal va a durar 1-800 No se da cuenta, ¿no? 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 Hace nada, ¿no? No se da cuenta, ¿no? En el medio, un rato quedaba con la calla Vamos, sin el mapa Bueno, seguimos en la puerta del municipio A la espera, si hay algún tipo de definiciones En los próximos minutos ¿Cuántos hacen que están reunidos desde el último cuarto intermedio? ¿Cuántos hacen? ¿Cuántos hacen? A las 6 de la tarde y después Entramos de vuelta Disculpame, ¿por ate esta paleta? Sí Bueno, usted y tu colega, medio que no lo reconocen ¿La escuchaste? ¿Quién? Del otro gremio, del gremio que era antes, el de Martínez No sé, yo hablo de la gente de Patagonia Y no de la gente que viene de afuera Ajá, está bien Hoy estamos peleando por el salario de los trabajadores Y no voy a pelear con gente de la Barría Que no conocen lo que es Patagonia acá Así que Si me quieren hacer esta pregunta, no hay problema No, hablemos de la cuestión salarial puntualmente ¿Qué los están pretendiendo ustedes? Lo que nosotros estamos pretendiendo Que te lo va a decir él Que es un empleado y delegado nuestro Morales Tenemos cero Sí, sí, sí No, se está pidiendo Raúl el 25% al básico Y 25 mil pesos al negro No remunerativo No remunerativo También soy lleno Un 25% que vaya al básico Sí Más un bono de 25 mil Sí Pero un bono por una única vez No, que esté todos los meses Ajá Ya queda en el sueldo del municipal Yo soy de Soixen Estamos también pidiendo lo mismo Fue lo que se había arreglado primero Ellos tiraron una propuesta O sea, habían aceptado 25 y 25 Lo que sí que era muy escalonada Ya recién a fin de año Y no nos servía Porque hoy la gente necesita así o sí Un incremento salarial En el cual pueda llegar a fin de mes Porque hoy hay gente que cobra 20 mil pesos Un poquito menos Algunos Imaginate con esa plata cuánto puedes vivir No te alcanza una semana Entonces la gente está cansada Es hora que ellos también Se bajen un poquito Y piensen un poco en la gente Ya basta de pensar en ellos nada más La gente necesita así o sí Un incremento salarial Estamos cansados Mucha gente está todo el día en el corralón O en distintas áreas Está haciendo horas extras Para poder llevar un mango A su casa Para poder llegar a fin de mes Y me parece que esa no es la manera Dejando siempre a su hijo Hoy estamos todos acá Dejamos a nuestra familia todo el día Sin estar con nuestros hijos Para que nos tengan acá De esta manera Me parece que no es la forma Si quieren arreglar Esa no es la forma ¿Con dos meses y un 25 Un 25% que se aplique Ya con los salarios Del mes que está en camino? Lo que decíamos Era un 25% no remunerativo Que sería plata negro Que llega a cada empleado A partir de este mes A fin de mes cobriríamos eso Y un 25% al básico Que si eso sí se puede escalonar Eso lo aceptamos Pero nosotros necesitamos Dinero sí o sí Todos los empleados Al área que vayas Y nos dice lo mismo Porque no se puede aguantar más Es así Es la realidad De cada empleado municipal Tenemos un sueldo muy bajo Desde hace mucho tiempo ¿Y dónde se tuvo la negociación? Que la cosa se complicó tanto Y primero fue en el tema De los términos El porcentaje Que ellos los querían llevar Creo que un 15% Y un... En julio Para pasar Para que... Junio o algo así Para pasar en... Que incremento digamos En el... Aguinaldo Y después un 10% más En... En julio Pero... Y no... Era remunerativo Pero no iba al básico Lo pasaba en recesión En septiembre Y en septiembre O octubre no me acuerdo Otros 5... Creo que algo 5.000 más Porque habrían ofrecido No más que 15.000 primero En una vez Ofrecieron 25 Después 15 Entonces no se entiende Por ahí Cuál es la traba de ellos Digamos Porque no nos da esa plata Que primero En un principio había Digamos que Esa es la principal discusión Estaba en eso Claro La gente lo que necesita Hoy por hoy Es la plata esa En negro Que llegue al trabajador Entonces Después lo otro Si lo podemos plantear Y esperar un poquito Aunque llegue Porque también la gente Jubilada O la que se está por jubilar También necesita Agarrar un incremento Entonces nosotros Eso se puede ir Estirando en el mes En el año Perdón Pero la plata negra Necesitamos sí o sí A fin de mes Porque la gente Ya no soporta No se puede vivir Es la realidad No estamos mintiendo Es el sueldo De cada empleado ¿Cuál es el básico De un municipal Que tiene muchos años De servicio? Y algo de 31 Me parece 31 De el que tenga La categoría 9 Yo tengo categoría 4 Tengo 19.000 800 Algo así No recuerdo bien Pero creo que 19.800 Yo tengo categoría 4 Bueno y ustedes Están acompañando Piden lo mismo En cuanto al tema De los porcentajes Sí, sí Nosotros Como dicen los compañeros Se está pidiendo Un 25% Al básico Más 25 No remunerativo Para emplazar este mes Para todo el año Y después ver Ese 25 No remunerativo Pasarlo Blanqueado Al básico O a algún lado Pero que sea remunerativo En el año ¿También coincide con el tema Que el salario es muy bajo? ¿No se ha incrementado En los últimos años De manera Igualitaria La inflación Me parece que es muy bajo La categoría 1 Son 15.000 pesos Me parece medio Medio poco Categoría 9 23.000 pesos Es un emiserio Una vergüenza ¿Se alcanza a ver? Ahí se está bien Y esto es lo que tiene Trabala la negociación En realidad Eso es lo que está Trabala la negociación Para la primera Cuando salieron a las 6 Habían ofrecido 20.000 pesos Y 20% De aumento En dos cuotas Y no fue aceptada Por eso Se volvió a entrar Y ahora están negociando Nuestros representantes O sea En el caso nuestro Gustavo Paletti Bueno Gracias No, de nada Gracias a vos Bueno Seguimos en vivo Desde la Municipalidad de Patagones Por lo menos un ratito más A ver si hay alguna Definición No Uy No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se escucharon? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos en vivo desde la Municipalidad de Patagones, jornada conflictiva desde hora muy temprana hasta esta hora donde aparentemente habría respuesta. Y vamos a ver qué ocurre en algunos minutos más seguramente habrá definiciones de este lugar. Uno, 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 uno. En la ciudad de Carmen de Patagones, a los 12 días del mes de abril del 2022, siendo las 18 horas, se reúnen las organizaciones gremiales de Sochem, ATE y ASEM, en representación del Departamento Ejecutivo, el Jefe de Gobierno, el Subsecretario de Gobierno y el Secretario de Hacienda y el Asesor Legal. Luego de liberar de varios intercambios entre las partes, los gremios solicitan 25.000 no remunerativo a partir de abril, 10% de aumento al básico a convenir la fecha de pago. El Ejecutivo Municipal ofrece 25.000 que se afectarán a conceptos no remunerativos a partir de los haberes del mes de abril 2022. 10% de aumento al básico a partir del mes de noviembre. Los gremios, escuchen, los gremios de común acuerdo aceptan la propuesta y solicitan que se abra la mesa de paritaria para revisión de los siguientes conceptos. El mes de octubre. Claro, los meses de octubre. Pase a planta permanente de los contratados. Condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad y higiene. Entrega de ropa. Y análisis de la proyección presupuestaria para el ejercicio 2023. La propuesta es aceptada por las partes del Ejecutivo Municipal. Ambas partes acuerdan con el presente y queda cerrada la paritaria salarial 2022. Siendo las 20.05 da por cerrada la reunión paritaria. Firma al pie los presentes. Listo, chicos. Se la veo. El compañero acá, cuando dio lectura, habló del mes de octubre para analizar el presupuesto del año 2023 para que no pase lo que pasó este año. Entonces, se empieza a trabajar, el Ejecutivo va a empezar a trabajar en el presupuesto, en el presupuesto del 2023 en octubre, y los sindicatos, las reglaciones sindicales, van a mirarlo a ver cuánta plata va a ser afectada a los recursos humanos. O sea, cuánta plata va a haber para el aumento salarial del 2023. Que tiene que empezar a partir de enero, muchachos. Entonces, ustedes tienen que vigilar que la mayor porción del presupuesto tiene que estar en recursos humanos. Eso es lo que tienen que defender ahora, en octubre, de octubre para adelante. Cuando se sancione en el Consejo y Liberante el presupuesto del 2023. Es importante la plata que va a ver afectada a los recursos humanos. Hay que venir a la dirección, compañero. Tienen atentos, compañero, estén atentos, para que no volvamos a pasar los momentos que estamos pasando ahora. ¿Ok? Es responsabilidad de todos ustedes. La dirigencia quiere agradecer el compromiso que han tenido ustedes. Porque la verdad que esto lo pudimos sacar adelante por ustedes. Porque ustedes se mantuvieron con la convicción necesaria de lo que estábamos solicitando. Si no hubiese sido por ustedes, los dirigentes, no hacemos nada. ¿Correcto? Así que le agradezco muchísimo por el tiempo que han tenido. ¡José! 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 ¿Puedo hacer una fruta? No, no, porque esto tiene que ser claro. Por el tema de la represaria... No hay nada, no, no. No se le va a descontar a los compañeros rigados, no se les cuente nada. La policía represaria de los sindicatos tiene que saltar por la gente. Ya está el compromiso que... ¡José! ¡José! ¡José!! ¡José! 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 A partir de este momento las medidas se levantan y mañana laburamos. ¡José! ¡José! ¡Gracias! 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 Bueno, así se acaba... ...se acaba de concluir el conflicto... ...de los trabajadores municipales con la Administración Saga. Mampuchito Noticias directamente desde el lugar de los hechos. ¡Gracias el carajo! ¿Conforme con el resultado? Sí, conforme después de una larga y ardua negociación... ...casi más de diez horas... ...discutiendo, entrando, cuarto intermedio... ...ha sido una semana bastante agotadora... ...desde cualquier punto de vista... ...donde bueno, le pudimos llevar las soluciones... ...a la demanda de tantos trabajadores... ...que venían solicitando durante tanto tiempo... ...y bueno, y hoy le llevamos la solución. Costó, pero creo que valió el esfuerzo, ¿no? Ahora, este número de 25 mil pesos no remunerativo... ...digo, es casi como el salario de un trabajador mínimo... ...que estaba haciendo la actividad. Así es, estamos hablando de casi un 125% de aumento... ...a un básico de 20 mil pesos, una categoría intermedia... ...de una categoría 5 de un empleado... ...digo, la verdad y le llevamos una solución. Sabemos que no es un parche a la demanda que vienen haciendo... ...porque hoy no hay plata que valga... ...y los empleados siguen estando por debajo de la línea de la pobreza... ...y esto no es un aumento, es una recomposición... ...a la demanda de los trabajadores, nada más. Un saludo, gracias a vos. ¡Gracias, gracias! No, gracias. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, chicos! Bueno, hasta aquí nuestro trabajo, Mapuchito de Noticias, desde el lugar de los hechos, como es habitual. Gracias.